Yo soy la más bendecida Porque además de ser la última Y la más chiquita Yo sí soy la más consentida Lo siento mucho, pero sí lo soy Soy la favorita No, pero de verdad Y para nosotros también, quédate tranquila Me encanta, me encanta Le voy a decir a mis hermanos Pero me siento súper honrada De verdad Mi familia siempre me pone a mí como Bueno, a todos la verdad Pero como prioridad Si yo tengo un trabajo en algún lado Todos nos vamos juntos a ese lugar Si alguien tiene un trabajo en Argentina Nos vamos todos a Argentina Es súper bonito porque como que nos movemos así Juntitos y estamos siempre Sí, sí, maravilloso, es una fuerza impresionante Lo que tienen ustedes Pero basados en el amor, esa familiaridad Que tiene Sabemos por supuesto que no es secreto Que vas a Colombia, que te estás preparando Por eso te agradezco esto Porque yo sé lo que es un viaje internacional Que tienes que meter 2.500 cosas 300 maletas Sí Ojalá me dejaran las 300 maletas Pero En Colombia fuiste conductora de televisión Sí Qué maravilla Esa fue la primera vez que hice algo así Yo nunca había hecho eso Y tuve la oportunidad de hacer Como De ser reportera de La Voz Colombia Para Día a Día En Caracol Entonces bueno Eso fue una experiencia nueva Pero me encantó Me encantó Qué lindo Entonces lo que puedo resumir Que eres actriz Eres cantante Eres conductora Eres músico Directora Pues sabes piano y guitarra Y arpa Pues guitarra Sí, guitarra no Ahí guitarra te la debo Porque tienes la mano muy chiquita, ¿no? No la logro No, ¿verdad? Te veo muy grande Pero también Dirigiste algo Un video Eso Sí Eso fue Algo que descubrí En esta cuarentena Yo Acompañaba a mi mamá A todos los videos de ella Haciéndoselos a mi papá A nosotros Y eso Y la verdad es que Para mí siempre era wow Y yo amaba ser la asistente de dirección Me encantaba Y en esta cuarentena Camilo me pidió Que lo ayudara a grabar Uno de sus videos Que teníamos que grabar aquí En casa Porque estábamos En cuarentena Y Y nos salió como bonito el video Estábamos en cuarentena Con unos amigos Y ella Mi mejor amiga Es Paula Que es la modelo En el video Entonces Los puse a trabajar a todos Y Y dirigimos ese video Y ya después de eso Me ofrecieron Mandar un tratamiento Para hacer un video De Cani García y Camilo Y lo mandé Y les gustó mucho Y Lo pude dirigir Hace poquito Y le está yendo súper bien Es un video muy bonito Pero pues sí Es algo nuevo Que estoy haciendo Y me ha gustado muchísimo Algo se aprende De la mamá ¿No? Sí Claro Los videos de Marlene Son geniales Y son Son históricos Los videos que ha hecho con Montaner Son históricos De verdad Sí Y ella sigue haciendo Mis videos Y los de mi papá Entonces Ahí la tenemos De árbol secreto A mí no me gusta A mí no me gusta poner Entre el espalda Para la gente Pero entre la música El cine La televisión ¿Qué te gusta más? Uff Bueno Te cuento que yo Estoy en una serie De Nickelodeon Ajá Donde puedo hacer De todo Puedo cantar Bailar Y actuar a la vez Wow Y eso Para mí Es lo mejor Entonces Yo no sé La verdad es que No creo que te puedo Contestar la pregunta Pero A mí cuando a veces Me ponen Entre el espalda y la pared Yo escogería todo 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 Me encanta Todo me encanta En Venezuela Tú tenías que ser Como un mercado Un país tan pequeño Tenías que ser Locutor Actor Animador Creador de jingles Para comerciales Hice todo en Venezuela Y No estudié nada de eso Porque nunca le tuve No le tengas miedo a nada A mí me decían Manejas tractor Manejo tractor No sabía Aprendí Me encanta A mí una vez me preguntaron Si yo manejaba Si yo andaba en bicicleta Y tuve que decir que sí Pero No sé montar bicicleta Yo tampoco sabía Montar caballo Y tuve que hacer una novela Montando un caballo Me encanta Sí ¿Qué pasó? Entonces era con Giancarlo Simanca Para que el padre descanse Este era un caballo Que compró del hipódromo Y dije Hermano Mira No sé montar caballo Y además No me llevo bien Con los caballos Entonces quédate tranquilo Y fui Con la yegua Me llevo bien Soprón Quédate ahí tranquilo Entonces Fui con él A montarme En el caballo Y tal y que se yo Pero el caballo Andaba solo Era un parapeto Montado ahí Un día tenemos Una escena Donde Yo arranco Con el caballo Y tal y que se yo Pero pasó algo Entonces el caballo Arrancó Y me puse un poquito nervioso Porque yo trotaba solamente No galopaba Al final de la novela Fue que pude galopar ¿Ok? Entonces el caballo Corría Y yo no tenía que hacer Pero el caballo Iba directo al estable Entonces había Un caminito Y el caballo Tomó a la izquierda Y pum Yo me salí ¿Cómo sigue? El caballo Me dio a la izquierda Y yo salté Para el otro lado Y me caí el caballo No me pasó nada Gracias a Dios Ay no Sí, sí No, quedé con dos ampollas En las nalgas Impresionantes Y al final Final Fue que pude Galopar un poco Qué bonito Con el caballo Yo amo montar caballo ¿Sí? Sí Y la verdad Es que yo Bueno, hace mucho No monto Pero yo era buena Y estaba a punto De empezar a competir Y mi mamá No me dejó Es un poquito peligroso eso Es un poquito peligroso Y además Yo iba a hacer Volting Que es una cosa Que es como Acrobacia Encima del caballo Entonces es Es loco Pero es muy divertido Esto es un deporte Caro Y peligroso Sí, sí, sí Total Pagas por Jugar al destino Sí, sí, total Hemos visto tantos casos De gente que se vea Malogrado su vida Por eso Sí Es Sí, pero tú Creo que Al ver tantos ejemplos Musicales en tu casa Pues No te quedó otra Que seguir Pues Y tu gato ¿Cómo es el casta ratón? Sí, tu gato Casta ratón Es el dicho Mira, yo me muero Por hacer algo Vale A ver Yo tengo un sueño No que sueñen De sueños De corte Tengo un sueño Y no soy mártir Mártir de los testigos ¿Ok? Yo tengo un streaming Fíjate que compromiso Aquí por ustedes Yo tengo un streaming Que se llama El Puma Directo a Casa El Puma Directo a Casa Punto Com ¿Ok? Eso a partir de la semana Que viene va a estar ahí El 21 de noviembre Que sale al 21 de noviembre Ok Entonces Para mí es un sueño Eso loco Como tiene ¿No? Y a Yo Le he puesto A tu marido El Dalí De la música Vale El Dalí De la música Es una cosa Lo de Camilo Es una cosa Guau Impresionante Que bello Su carisma Su amor Su gentileza Todo lo que transmite Una cosa Pero la verdad que Usted hace una pareja Explosiva Ay gracias Yo Te quiero pedir un favor Bueno Que guapo Yo te quiero pedir un favor Te quedas muy bien ¿Si? Si Bueno Pumamilo Pumamilo Bueno Yo creo que me digas a Camilo Que yo De ser posible En ese streaming Quisiera cantar con Camilo El tutu Ay me encanta Ok No me sé la canción todavía Pero si me dice que sí Me la prendo A ver Vino 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 Camilo 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 Me encantó No 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 Me viene corriendo El Dalí El Dalí de la música Dios mío Escuché Escuché que Que bien te queda ese bigote Te lo digo Ok Te puedes hacer La invitación Ya directamente No Pero verdad Este Dalí tenía los bigotes así como tú Hermano querido Creativo Creativo Dalí muy creativo Y tú eres un creativo Un pintor De la música Guau Impresionante Yo creo que Hermano Yo Yo te quiero a ti tanto Yo te quiero Y te queremos todos tanto Mis papás Te aman Cuando yo les conté La primera vez que Que viniste aquí a la casa De los montaneros Que yo estaba también La primera vez que nos conocimos Le conté a mis papás Y era como si los hubiera contado Mejor dicho nada Lo que yo les he contado en mi vida En mi proyecto En los afro La emoción de ellos Era real Mi mamá ¿Qué? No pues Llamaba a todo el mundo Te queremos tanto Wow Que lindo Mucho para nosotros Y ahora están en su casa nueva ¿No? Bueno En ese momento no Porque la estamos remodelando Pero Estamos en la casa De mis papás Ahora van a saber Lo que es bueno De una casa ¿Ok? Como tienen que cuidarla Como tienen Un rollo Tendrán una casa Un rollo Sí Como dicen los americanos Don't buy it Rent it Sí, sí, sí Eso dicen Ya 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 Metimos la paz Demasiado tarde Bueno Bueno Para hacer su nido Su rincón Su Estar más Bueno Siempre están juntos Por supuesto Ustedes transmiten tantas cosas bellas Tantas cosas hermosas Que Yo soy medio tonto Esto me emociona tanto Porque me provoca llorar Ibai Ibai Me hizo Porque Son Tan importantes Tan necesarios Para nuestra sociedad Una Una Imagen De esas Que Dios Forma así De repente Y los pone a todos En su lugar Y conviven Se compenetran Se comunican Es tan importante Rescatar Esto de la familia Que está tan dispersa Aún en las casas Cada uno con su celular Cada uno en su cuarto Con su televisor Hay un distanciamiento ahí Aunque estén cerca Están lejos Es impresionante Lo que está pasando Con la familia Y ustedes como que son El ejemplo Bueno Ahí está la familia Montaner Cómo Cómo hacen Cómo Cómo viven Se pelean No se pelean Disfrutan Claro que disfrutan Porque Por las redes Lo que ustedes transmiten Es algo Pero tan hermoso Tan hermoso Que uno le provoca Decir Guau Porque yo tengo una familia así Me da envidia esa vaina Te queremos mucho Te queremos mucho Yo quería pasar a saludarte acá Porque te vi con ese bigote Y dije No me aguanto La gran distancia Mira No te me vayas Camilo Ah Poner la invitación Poner la invitación Mira Camilo Si quieres hacerlo No te sientas comprometido Ok Pero Me encantaría hacer el tutu Ok Tú en tu casa Ahí en el estudio Como si me estudias fabuloso Y yo ahí Voy a hacerlo en un estudio Aquí en Miami Si te animas Me dices Y me aprendo la canción Porque va a ser Sí Porque va a ser ahí Un especial Espectacular Y solo le digo A tu papá Y a tu mamá Que te obligan A hacer esta vaina Eso es Y tú les mandas Un saludo a mis papás Un video para ellos Solo para ellos ¿Cómo se llama tu papá? Eugenio y Lía Yo creo que ellos están viendo Ay Mándale salud Eugenio Eugenio Hermano querido Mira la petición Que estoy haciendo Es un sueño Que uno tiene Un tipo de mi edad Con un jugo En suelo Como este Y lloro Entonces Idilio ¿No? Eugenio Eugenio y Lía Ok ¿Cómo se llama Eugenio y la mamá? Lía Eugenio y Lía Lía ¿En serio? Sí Pero tu mamá no lía nada Está tranquila Por supuesto No es ningún lío Bueno Para Eugenio y Lía Mi agradecimiento total Por ese gesto Que tuvieron con Camilo La mamá emocionarse Porque Le mencionó mi nombre Eso para ella Uno es un halago Demasiado fuerte Halaga Pero Hasta empalaga Mi vanidad La mamá de Camilo Me quiere Miau 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 Y el papá celoso Qué importante Para mí es eso Bueno mi querido Camilo Que tu padre Te quiero Amén Gracias Y me encantó saludarte un ratito Que me colé acá Yo soy el que estoy El que tengo La tarea de ir a buscar La comida que ya llegó Entonces Muy bien Te quiero Camilo Dios te guarde Gracias por esta gentileza Y esta sencillez tuya Dios te guarde Amén Qué bello Qué bello Ah Me quiero No te incomoda Claro que sí Pues te has pegado No pero Bueno Ok Cumplí la misión Te queda muy bien Te queda muy bien Yo nunca Casi nunca he utilizado bigotes Ni barba Una novela que hice Con bigotes Y no me gustó No 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 Es un villano barato No perdón barato no Al principio Como nos pasa a todos Hiciste muchas giras cristianas No muchas giras en iglesia Sería ¿Cómo fue su experiencia? Sí Es Es Muy diferente Igual Fue lo primero que experimenté ¿No? Pero Ahora Desde la cuarentena Que hemos hecho muchas cosas diferentes Y lanzamos la canción con Cami juntos Eh Otras puertas se abren Y Y es hermoso Y la verdad es que Todo el proceso ha sido súper bonito Eh A mí me encanta Siempre obviamente ir a visitar Diferentes iglesias Me parece increíble Eh Y me gusta que Canten mis canciones Eso Eso obviamente me Me llena muchísimo Pero también me encanta saber que Esas canciones están llegando a los lugares Que tienen que llegar Que es a la gente que no conoce de Dios Y Y cuando puedo ir a otros lugares No solo a las iglesias Es súper especial porque Ahí siento que también estoy sembrando Un poquito de De lo que Dios me mandó a hacer Entonces Eh Nada Siento que todas las experiencias son increíbles Y voy aprendiendo Eh Mientras voy creciendo Pero pues ahí vamos Ahí vamos y va A salir música nueva No lo he dicho Pero aquí contigo Doy la primicia Exclusiva ¿Cómo? Tienes música nueva Tengo música nueva ¿Cuándo sale? No lo sé todavía Pero este año Este año va a salir Bueno Está chévere Porque este año se va a acabar Ya Por eso Ya Sí Noviembre, diciembre Y se fue Sí Pero es Ya Te la voy a mandar Para que me diga Ah, qué linda Qué linda Gracias, amor Pero no se la puedes compartir a nadie No, señora No, señora Bueno Es secreto Progenial Dice El padarito ese Que me avisa a mí Que ustedes tienen muchas instituciones O De horas de calidad Son muy filantrópicos Que ayudan a mucha gente Pero en silencio Yo sé que a lo mejor no lo dices Pero Es una de las cosas que ustedes hacen Que Que también tienen tiempo para eso Es impresionante De De orar a lo necesitado ¿Qué hay de eso? Bueno A mí me parece algo Súper, súper necesario Siento que Desde chiquita Mis papás me enseñaron Mucho Que Eso es lo que uno tenía que hacer O sea Eso no es No es una pregunta Uno no Duda si ayudar o no ayudar Eso es parte de uno Así tiene que ser Y Y pues crecí Con nuestra fundación Que se llama La Ventana de los Cielos Y Y pude vivir De verdad Desde chiquita Toda la transformación De estos niños Que fueron a la fundación Que es de Niños con capacidades especiales Y bueno Parte de eso Mi mamá siempre está pendiente De abrir cosas nuevas En India Tenemos un hogar En Maracaibo Un comedor O sea Cosas así que Que de verdad Pues A mí me emocionan muchísimo Y me motivan Porque si veo Que mi mamá Lo sigue haciendo Y que ella Hace de todo Y sigue haciendo de todo Y tiene tiempo Para hacer eso y más Yo también tengo ese tiempo Así que Sí creo que Es extremadamente necesario Y además Aparte de ayudar a la gente Y eso siento que a mí Me llena muchísimo Y es algo que Sí o sí Tiene que existir En mi vida Yo tuve la oportunidad Con Carolina De ir al sitio Ese que tienen ustedes Ahí en Homestead Donde fue tu boda Tu boda Fue algo como De Disney O sea Era tan ¡Wow! Nosotros nos quedamos Tan asombrados Pero tan Tan gratamente asombrados Con todo lo que pasó ahí Que es un recuerdo Que no se borra de mi mente Y todo lo que disfruté Por supuesto En aquella camioneta Con 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 Ricardo y tú Sí La emoción de Ricardo De que se le va su 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 pedacito de corazón Pero no sé Nunca te vas a ir No bueno No me he ido Aquí sigo en cuarentena Siete meses más tarde Viviendo con él Pero todo lo que pasó En esa boda Fue tan mágico Sí Tan hermoso Y hasta yo bailé Mírate Sí Que era la primera vez Que bailaba Después de lo que me pasó Y tal y que eso De esta De trasplante y eso Bueno Tiro unos pasitos ahí Qué buen lugar Para celebrar Pero impresionante Lo que me divertí Disfruté muchísimo Saludé a tanta gente Bella, hermosa Que estaban ahí Pero de todas partes Fue una Un convivio Tan hermoso Tan fraternal Recuerdo que estaba bailando Y un tipo estaba echando Unos pasitos ahí Y le vino un pujón Impresionante Porque me estaba robando Yo te creo Mi espacio Sí ¿Quién fue? No volver a invitarlo No, no, no No, lo estaba haciendo Por broma Por broma Pero Yo entregué el juego Y lo quité del espacio Me estaba robando Mi espacio Imagínate Bailando con Carolina Después de tantos años Sin bailar Qué bello Ahí tengo una foto tuya Espectacular de la boda Después de la boda Sí, ¿no? Claro Pero esa boda fue De Disney Ay, sí Fue un sueño Dios, no Yo sé que tienes una Gran actividad En las redes sociales Ok Y yo te pido de corazón Como si fuera No sé Tu papá No soy Pero Alguien que te ama De verdad Casi, casi Te pido de corazón Que las cosas negativas No las veas Porque aunque no quieran Esos rardos Negativos Te traspasan la piel Y llegan al corazón Mejor es ignorarlas Ok El saber que están ahí Pero que tú no las sabes No las sientes No las ves Pues no vas a sentir Ojo, que no ve en corazón Que no sientes Total Las cosas suceden Para el que las ve Y las oye Cuando no ves ni oyes No pasa nada Estás en tu mundo Y que no te estorbe en tu mundo Pero ¿Cómo llevas las redes sociales? Uf Pues sí Qué bueno que digas eso Porque a mí La verdad Es que Sí me da fuerte Yo trato de no ver Y eso Pero pega duro Porque la gente Como están detrás De un teléfono De una cómpula Que sea No tienen pena Y ahí sí Dicen de todo Y es súper fuerte Y algo que me choquea muchísimo Es que la mayoría De las personas Que comentan cosas Terribles Son las que Supuestamente creen En lo mismo que yo Y las que me defienden Son las que no Increíble Y me parece fuerte Porque es como Que O sea Como estamos Representando a Dios Nosotros aquí En la tierra ¿Me entiendes? Es muy fuerte De verdad Y Y obviamente En esta cuarentena También He tenido como Tiempos de crecimiento Tiempos de De soltar Porque es muy fuerte Porque es muy fuerte Y también En este tiempito En estos siete meses Desde que me casé Mis redes sociales Han crecido muchísimo Se ve que Que mi amor Con Cami Es algo que Que pues Llama mucho la atención Gracias a Dios Y nosotros Lo podemos compartir Y motivar a la gente Y mostrar que esto Sigue existiendo Pero es una responsabilidad Gigante Porque hay mucha gente Que nos está acompañando En esta aventura De nuestras vidas Pero Es responsabilidad Porque uno siempre Tiene que estar pendiente De lo que comparte Y de que no puede Porque uno puede Herir los sentimientos De cualquier persona Y es súper fuerte Porque yo Solo estoy tratando De compartir Mi vida Sí Pero Pero qué bendición Tan grande También poder Tener esta plataforma Para compartir Lo que es el amor Que es lo que Vinimos a hacer Aquí Eso Sigo lo haciendo Porque Los medios de comunicación Como la radio La prensa La televisión Son para los expertos Los periodistas Realmente que conocen El asunto Para el deporte La política La parte social Todo lo que puede La religión Inclusive En los medios de comunicación Pero Este medio de las redes Pertenece Exclusivamente A la gente Ok Tiene un arma Poderosa Para Para edificar Para hacer bullying Para burlarse Para reírse Porque no No se ve la gente Se ve el nombre Pero no está En la cara de ellos En videos Hay videos Por supuesto Que te molestan Pero yo te ruego Carecidamente Te suplico Que no veas Nada de eso Sí Porque yo No quiero que se perturbe Ni tu corazón Ni tu mente Porque al final Algún dardo Te va a penetrar En el corazón Y no estar en tu mente Y para sacarte Eso de ahí Cuesta un tiempo Ok Que no Que no Que no Quiero que pierdas Ese tiempo en eso En tratar de limpiar Tu mente Por el bullying Que te hicieron El bullying En las escuelas En las universidades El bullying En grupo El bullying Ahora por las redes Que es terrible Entonces eso Yo quiero que lo Eches a un lado Lo elimines Te repito O que no ven Corazón Que no siente Todo lo que ves Y oyes Es lo que vas a recibir Entonces Hay una tentación De ver Qué es lo que están diciendo De ti Quién te dio like O no Ok Entonces Siempre vas a tener Cosas buenas Y cosas malas Lo pones en el balance Lo malo Es la minoría Ok Y lo bueno Para ti Para ti Para Camilo Para los montaneros Es mucho mayor Que esa íntima Cantidad De seres Que están tratando De tumbar a alguien Porque el que está abajo Tiende la mano Para agarrarte Para que tú Vayas al nivel de ellos No permitas nunca Que te lleven a ese nivel Porque Tu nivel es alto Es espiritual Es de amor Es de una Digo yo Pureza Porque La pareja de ustedes Transmite eso Pureza Amor Estabilidad Familia Dios Transmite muchas cosas Hermosas Que necesitamos En este momento De tanta Dispersación De los seres humanos No vamos a arreglar El mundo No tiene solución Humana Para mí Es intervención Divina Porque no hay nadie Ni superman Pero este equilibrio Terrícola Le pertenece a Dios A mí me sorprende Que en tan poca edad Tú alcances Tanto Hayas dimensionado Hayas dimensionado Hayas dimensionado Tu espíritu Tu dimensión Tu personalidad Y eso Eso no es premeditado Sino que sale Yo lo siento que sale Como fluido Como natural Tú lo sientes así Que es natural Tú y yo Que no estás buscando Un marketing Esto es bueno Vamos a ir por aquí Sino sale natural Entonces se ve que es natural Sí, sí, sí Yo me acuerdo que Hace un tiempo Me di cuenta que Una foto que subí de algo Que era en ese momento Súper real para mí Natural y eso Le fue muy bien a la foto En likes y comentarios Y cosas así Y me encantó Y yo dije Ah bueno Entonces ahora La próxima foto que voy a subir Va a ser así Entonces yo armé Toda la situación Y eso Para subir una foto Que se pareciera A esa Antes Y ahí Fue cuando Cuando posteé la foto Que vi que No tuvo El mismo Engagement Por así decirlo Ajá Yo dije Pero es que Por supuesto que no Si esto Es lo único Que yo he posteado Que no es Real O sea Yo estaba buscando Otra cosa Estaba buscando Los likes Estaba buscando El comentario Así Espectacular Pero Ahí me di cuenta Que yo no estoy En estas plataformas Para eso Y estoy para compartir Y poder Hacer sentir Cerquita Las personas Que nos están Acompañando Y poder compartir Mi amor con Cami El amor que tenemos De familia Mis amistades Todo eso Todo lo que Ilumine Lo que pueda Edificar a las personas Que me ven Eso es lo que siento Que es Como Mi responsabilidad Más grande Y como Mi trabajo Aquí Pero bueno Lo estás haciendo Y muy bien Tienes que tener Tiempo Para tomar fotos Distintas Eso requiere Diversión de tiempo Una de las cosas Que nunca me gustaron En esta profesión Nuestra Fue Medirme ropa Y tomarme fotos Y era lo que Más tenía que hacer Claro Porque sacas una ropa Y se te quema Y pum Tienes que buscar otra Entonces Ese Fenómeno Medirme ropa Todo el tiempo Y sobre todo Cuando vas a una novela Y No sé Y Tomar fotos Tomar fotos Tomar fotos ¿Cuántas fotos He tomado yo Dios mío En mi vida En 55 años Y ya uno Sabe las poses Ya Porque usted descubre A mí la foto Es esta Es la preferida mía Me encanta Me encanta Entonces tú tienes Que tener sus puntos Y ya sabes Y te dice el tipo Estoy no un profesional Estoy mal No sé yo De memoria Esta vaina Ponte así Y uno tiene que ser fácil Y que pum pum Dame Agresividad Dame alegría A ver Dame alegría Dame agresividad Y con esas cejas Puedes hacer esas Bien Muy bien Yo no voy a ir Entonces Va un momento Que tú vas a notar Que eso te sale natural Sí Tus poses Tú sabes Cuáles son tus ángulos Tus poses Y Es un manual Total Porque yo Yo no estudié Nada ¿Ok? Solamente llegué Hasta la escuela De técnica industrial Iba a ser Ingeniero electrónico Mentira Que lo que sé Es enchufar cosas Ahí Todas las le enchufes Pum Pero Electrónica para mí No existe eso Pero por decir algo No Que va No pude hacer eso Y Todo fue empírico Yo no Recuerdo Cuando me hacía Las novelas Yo le preguntaba A los actores Hermano ¿Cómo digo esto? Estoy con rabia Estoy con un amor Y después Tuve un director Que tenía un manual ¿Cómo mientes? ¿Cómo vas a mentir? Ajá Agarra Agarra a la mujer La haces así Y le dices Te amo Y voltea la mirada Para ella Porque tú sabes Que yo nunca te he mentido ¿No? Al lograr la mirada Ya manual página uno Me encanta Manual página uno Manual página uno ¿Qué vas a hacer Cuando estás Tan ansioso Que estás esperando a alguien? Bueno Mira para allá Para acá Ver el reloj O qué sé yo Ese tipo Ok Yo no tuve con qué pagarle A ese tipo Porque yo no sabía nada Yo no soy actor realmente Yo soy Dice que con letra aprendida No hay mal actor Pero entonces Me dio unos tips Muy importantes La palabra te amo Tiene que salir de acá De adentro El diafragma Ok Y te amo Tiene que sentir la persona Y tiene que traspasar la pantalla Cuando dices Por eso yo nunca digo La palabra te amo Tan fácil Te amo Oye te quiero mucho Me tira ganando Tienes tú la que tiene que conversar Para ti la palabra te amo Es importante ¿Verdad? Uy yo sí lo digo Yo lo digo mucho Lo digo mucho Pero de verdad Lo siento Cuando lo digo Lo siento desde aquí Desde el diafragma Pero yo sí Yo no sé Porque yo siento Que es tan importante Especialmente ahorita Y ahorita más Con la cuarentena Que es tan difícil Uno no puede abrazar ya Uno siempre pregunta Ey ¿Está bien? ¿Te puedo Que el codito? Pero En realidad Para mí es tan importante Ser vocal Con esas cosas Y poder Yo no sé Yo creo mucho En lo que son Love languages Y hay una Que es Words of affirmation Y creo que hay mucha gente Que tiene Los words of affirmation Como el primer ¿En español ¿Qué quiere decir eso? Palabras de Afirmación ¿Words? ¿Será? ¿Puedes decirlo? ¿Todo en inglés? Bueno Básicamente poder Whatever Decirle a la persona Que amas Cuanto lo amas Poder Expresarlo Con la voz Con palabras Sí Entonces la palabra Te amo Tiene que ser Cuando la dices Tan Corrientemente A diario O te quedo Y te quedo corto ¿Eh? ¿Sabes que te amo? Te amo La palabra te amo Tiene que ser utilizada Precisamente Cuando sale De aquí Del corazón Del alma Es decir Te amo Pero de verdad No un comodín De palabra Que dice Te amo Y de verdad Que La palabra Es tan importante Eso Te amo Tiene que ser Caramba Es como una palabra De la divinidad Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que toda Cada quien le cree No se pierda Más tenga vida eterna La palabra te amo Bíblicamente Es muy muy fuerte Sí Muy fuerte Bueno Y ¿Qué otra profesión De ser Están muy tontas De no ser artista Que hubiese sido Evaluas Uff Bueno Yo estuve estudiando Por mucho tiempo Psicología Upa Y me gusta mucho Consejería bíblica Para ser más específica Y me gusta muchísimo Entonces No sé Quizás ser psicóloga Ahí Que esté mezclado Con Todo lo que es Consejería bíblica Me encanta Oye O como consejera O pues Psicóloga De matrimonios Y de amor Y de familia Y eso Me encanta Coronó Camilo Ay Ya tiene una psicóloga Bueno No No tanto Porque entonces Siempre lo estoy analizando Siempre estoy Pendiente ahí Mire ¿Cómo es la vida? Antes y después de casar ¿Te cambió algo? Ay Sí Demasiado ¿Sí? Cami Vivía en La casa De mis papás Él vino a vivir aquí Un tiempito Y vivió acá en esta casa Con nosotros Pero vivía con mi hermano Mau En su cuarto Y todo Y la verdad es que Yo sentía que vivía Con él Porque Pues estaba aquí en la familia Entonces yo Como que creía saber Cómo era él Y cómo era vivir con él Pero no Ahora estoy aprendiendo Muchas cosas nuevas de él Y Igual Lo sigo amando Profundamente Pero sí ha sido Muy diferente Y también creo que Aparte de todo Como que Desde ese día Cambia algo Espiritualmente No sé por qué Pero sí siento que Nuestra relación Como que cada vez Va más Más fuerte Y cada vez Nos vamos pegando Más y más y más Y eso es Tan lindo Cada día me siento Más enamorada de él Espa Qué lindo De verdad es muy fuerte Es muy fuerte No, qué lindo Qué hermoso Qué bello Y ya Pero es que tuvieron El privilegio De irse conociendo Poco a poco Antes del matrimonio ¿Cuánto tiempo Tuvieron así? Dos años Tres años Cuatro años y medio Se llama noviazgo Sí Y después Ya Ya De casado Cuando nos casamos A los dos Tres meses Cumplimos cinco años De estar juntos Qué hermoso Qué lindo Vale Y bueno Yo quisiera de verdad No irme del cuerpo Sin ver un hijo de ustedes Uff Bueno Yo soy el abuelo De ese muchacha Tiene que suceder Tiene que suceder Pronto Yo Por ahora estoy bajo contrato Con Nickelodeon Entonces no puedo Ahorita no puede Porque va ¿Cuánto tiempo Te voy a llevar Lo que estás haciendo En Colombia? Ahora voy a grabar Seis meses Pero depende Si deciden Nacer más temporadas Tenemos que esperar Hay que esperar Sí Pero De verdad que Voy a ir al Nacimiento Al bautizo Si Dios me da vida Yo estoy en el cuerpo Así será Yo tengo Un muchacho Por aquí Que Que le gusta mucho Saludar A la preciosa Muchacha Y Tráeme por ahí Este muchacho El que te estaba El pajarito Que te estaba Sí Que me sopla todo Que me sopla todo ¿Te quieres? Me encanta Me encanta Sí mira Aquí ¡Ay no! Entonces él Te dice Hola Evaluna Aquí estamos Como todos los miércoles Haciendo este Instagram live Hola Ay no ¿Cómo se llama? Se llama Bambi Bambi Hola Bambi Hola Bambi Está mirando de frente Como si estuviera Hola Hola Bambi Hola Qué bello Mucho gusto Bambi Ok Siempre se pone aquí Se siente en una silla Como si fuera una persona Qué bello Me encanta Ustedes tienen varios perros ¿No? Tenemos dos perros Nosotros Mi hermano Ricky Tiene uno Mi hermano Cristóbal Tiene otro Pero aquí en Miami O en Santo Domingo Aquí en Miami En Santo Domingo Tenemos seis Seis perros Seis perros En Samaná Qué lindo Me muero por conocer Me muero por conocer la casa De Samaná Ahí estás más que invitado Si Dios me permite Es impresionante Bueno es inevitable Para hablar de Camilo Tiene seis nominaciones Al Grammy ¿Qué es eso? Seis Seis Oh sí Qué impresionante Dios mío Gloria a Dios Qué belleza Qué bello Son de esas cosas Esos fenómenos que pasan Once in a one El blue moon Cuando surge algo así Con esa honestidad Sinceridad Transparencia Ganas de alegrar a la gente De hacer feliz a la gente Porque El rol nuestro es eso Transmitir vibraciones Que es un show Yo creo que El cuerpo se divide Según En cabeza, tronco Y de extremidades Pero también se divide El espíritu Mente Corazón Estómago El sexo Toda la música del mundo Va a tres partes del cuerpo A La parte de abajo Que es la sexual La reproducción Al corazón Donde se simboliza el amor Y A la mente Y al espíritu Que es la parte de Dios Entonces tú vas tocando A la gente En esos tres puntos Fundamentales Y es la música Que va ahí Ok No hay otra forma De hacerlo Por eso es que la gente Al final del show Debe estar Quedar muy arriba Muy alto Para que salga satisfecho De que algo Se lleva del espectáculo El show Que se lleva admiraciones Que se lleva amor Que se lleva esperanza Que se lleva fe Porque ese es el rol nuestro Ese es el rol tuyo Transmitir amor Fe, esperanza Cariño, optimismo Toma tu lecho y anda La vida continúa Sal de aquí Pero lleno de euforia De alegría Entonces Es penoso Cuando el público Sale con la cabeza baja Y decir Que porquería de show Uy no Yo dudo mucho Que eso te haya pasado a ti No En qué Es que La verdad La gente tiene que salir Del espectáculo Lleno Satisfecho Y decir La vida continúa Porque Nosotros somos como resortes Que impulsan a las sociedades A hacer cosas mejores Porque En el deporte Transmiten algunas cosas En otro ramo Pero Transmiten otras cosas Pero en la música Te da un abanico tan grande Para transmitir tantas cosas Positivas Y sobre todo El amor Paluna Yo de gracias a Dios Por haberme regalado Esta noche Esta conversación contigo Te quiero Y para ñapa Para mayor regalo Me pareció camino Que yo no No esperaba Esta sorpresa Es que Si Nosotros ya somos un combo Si Si Entonces La verdad En honor A los seis Grammys Al revés Al revés En honor A los seis Grammys Ok Eso Mamá Esto más abajo Y te tienes que aprender Tutu Si Full Tutu Tutu Me encanta En honor A ti Y a Camilo Y a la familia Montaner Todas Los amamos Pero mucho 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 Entonces Recordando aquí El streaming Que voy a hacer El Puma Directo a casa Punto com Ahí se van a conectar Y bueno Ahí estaré viendo Ojalá pasemos un rato Agradable Valuna Yo no tengo palabras Como agradecer A Dios A ti A la familia Montaner Por este regalo Que me has hecho En esta noche Me he vuelto muy sensible Después de esta operación Y lloro con mucha facilidad Yo antes lloré durísimo Para llorar Era como duro para matar Duro para llorar Y ahora me No sé Se me vaguan los ojos De Cuando me emociono Y tu conversación Tu El aura La dimensión De ustedes Como familia A mí me produce Una emoción Tan grande Y una satisfacción De conocerlos De saber cómo son De tratarlos Gracias por esta noche Gracias por el tiempo Te quiero Despídete de los millones De personas que tienes Te quiero Muchas gracias Por tenerme Gracias por ver Gente No se pierdan La transmisión De El señor El Puma Que está bien El señor El Puma Pero es que Porque tienes el bigote Tenía que decir el señor Si te quitas el bigote Ahí digo El Puma Mi vida bella Saludos a todos De tu familia Dios le bendiga Muchísimo Muchísimo Y que todo sea perfecto Para ustedes Ricardo Marlene Gracias por esta hermosura Que nos regalan Y nos dieron Para nosotros Chao mi amor Dios te bendiga Te amo mucho Chao Te quiero Bye Nos vemos